Así han recibido a los integrantes de la UME en la residencia de Somio. La unidad militar de emergencias ha continuado hoy con las labores de desinfección en las residencias que han registrado casos positivos. Son residencias tanto de la red pública como de la red privada distribuidas en 14 concejos. En el interior, los equipos realizan una limpieza integral en todas las instalaciones. Se desinfectan, entre otros, paredes, suelos y pasamanos. El Principado, por su parte, ha implementado medidas de protección adicionales. El Ejecutivo Regional ha afirmado que se intensificarán las inspecciones en los centros de personas mayores o con discapacidad para comprobar que se están cumpliendo las medidas de protección y que los datos que se trasladan a la Administración se corresponden con la realidad. Por otro lado, el Principado ha designado personal sanitario para que dirija la asistencia médica en las residencias con afectados por el COVID-19. Un total de 21 profesionales sanitarios se encargará de supervisar los protocolos de estos centros. El objetivo de todas estas medidas es disminuir el riesgo de contagio entre las poblaciones más vulnerables y ofrecer una respuesta ágil ante la aparición de nuevos diagnósticos positivos.